Paral! 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 ¡Mis machos! Ahí viene la papá, ¿no? Lej, 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 Lej! Lej, Lej, Lej Lej Se lo ve todo, tía. El tío, los falsitos. ¿Estás grabando? Sí, el bebé. Mira el bebé. ¡Ostras! ¡Hala, que la tiró al suelo! Son baracitos. Sería lindo. ¡Grama esto! Sí, el bebé. Y la madre llorando. Tío, tía. ¡Qué sabía! No está grabando. Está grabando el suelo. Mi mamá está acá andando y ahora aquí. el frío.